Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda NinjaPoi y en esta ocasión decidí abrir por completo una 980Ti Strixie y vamos a hacer una revisión te voy a poner la carne, sería buena de hecho cuando uno menciona la 980Ti ya sabes que estás hablando de una de las mejores tarjetas de todo el mercado y ni siquiera se compara cuando dices 980Ti Strix de Asus y de hecho en este video no quiero hablar pero para absolutamente nada de benchmarks de juegos, de programas ni nada por el estilo porque ya sabemos lo que hace si es el tope de gama o uno de los topes de gama de la marca o en general ahorita de Nvidia ya sabes que te va a dar un resultado espectacular a 1080p con todos los cuadros que se te den la gana a 2K va a hacer un trabajo muy muy bueno de hecho a 2K levantó 165 Hz sin tantos problemas y a 4K con un poco de overclock vas a estar bien así que quiero dejar eso al lado así que estás en una decisión bastante difícil porque las marcas vienen y te llegan y te ofrecen todas sus gamas de sus tarjetas básicamente el chip del CPU tú sabes que es exactamente lo mismo pero el proceso de manufactura de los demás accesorios o cosas que les ponen pues si difiere mucho entre una marca y otra y en este caso cuando eso se acerca y me dice oye que opinas de esta tarjeta vamos a revisarla y no tenía mucha idea de que íbamos a hacer porque obviamente ya sabes ya tienes las bases de que la tope de gama te va a dar resultados increíbles así que vamos a empezarle a darle vueltas al asunto pedí que me la prestara de nuevo ya son dos veces que la tengo pero decidí abordar en primera instancia el GPU Tweak si el GPU Tweak es el software que actualmente está en su segunda versión y si tú utilizas MSI Afterburner estarás un poco familiarizado con la interfaz que está dividido bueno en velocidad de reloj, voltajes, velocidad de los ventiladores además de otros valores que están ahí presentes y obviamente en este caso podemos ver que los ventiladores están en cero que no están funcionando esto no es por una falla esto es por la tecnología Strix que honestamente nos sorprende ahorita les vamos a decir por qué los ventiladores se apagan y el sistema está completamente silencioso hasta que la tarjeta llega hasta cierta temperatura no podrán ustedes creer cuánta gente no entiende que los Strix o las tecnologías Strix significa que los ventiladores no se mueven a cierta temperatura y regresan las tarjetas porque creen que están defectuosas señores no así que en este caso en la ventana vemos que está en cero está en cero pero los podemos activar como estarían activos en cualquier otra tarjeta que estuvieran a su velocidad mínima pero enviando un poquito de aire aunque como puedes ver los ventiladores están completamente apagados ve la temperatura se mantiene de una manera espectacular con el sistema en idle aquí tienes tres perfiles predeterminados modo OC o modo overclock en el cual automáticamente podrás ver cómo se aplica un overclock automático modo gaming que también se aplica un overclock ligeramente menor y modo silencioso y bueno obviamente los porcentajes son mayores porque esta tarjeta ya viene con un overclock de fábrica que representa un buen incremento en el rendimiento pero también podrás personalizar los distintos valores a tu gusto en el modo profesional y manual podrás modificar el reloj de gpu el voltaje la velocidad de la memoria puedes crear tu curva de velocidad de los ventiladores qué porcentaje de consumo de energía te interesa o de inclusive puedes seleccionar la cantidad de fps límite que a ti te interese por ejemplo tienes un monitor de alta tasa de refrescamiento 120 144 165 hertz 165 fps tú le dices sabes qué tarjetita yo quiero 165 fps así que es software de asus que ya como hemos visto está demasiado maduro va a intentar hacer el overclock los ajustes de consumo de energía para siempre estarte entregando o intentar entregarte esa cantidad de fps que tú necesitas y bien en cuanto a la pestaña de información se ve la integración del gpu z y verás todas las características de la misma también viene con la facilidad de utilizar xsplit para live streams pero aquí honestamente preferiría que fuera un enlace de stream directo muy similar a lo que hace el nvidia geforce experience o de plano un enlace directo a obs o open broadcaster software y también después de ver estos modos estos distintos modos o perfiles también podemos usar el gaming booster que si todo tu equipo es ROG va a mejorar los efectos visuales en tu sistema va a detener ciertos servicios que considere innecesarios y también va a defragmentar la memoria esto quiere decir que si hay algo en la memoria que la está saturando la va a liberar para que todos tus juegos o tu productividad no se vean afectados así que le damos iniciar y poco a poco ella sola empieza a hacer absolutamente todos los procesos para dejarte a ti una experiencia de juego ideal si efectivamente este software de manejo es una pieza interesante impresionante que está acompañando una pieza impresionante de hardware pero aquí hubo algo interesante que no nada más en el giro que intentamos dar la revisión no nada más es de juegos porque esta tarjeta también sirve para producción si ustedes hacen edición en photoshop si ustedes hacen edición en video esa tarjeta también ayuda mucho debido a los CUDA Cores que tiene así que si tu estás usando Sony Vegas o Premiere no habrá mucho problema porque esta tarjeta es compatible con OpenCL y CUDA así que ayuda mucho a la productividad en este caso imagínate que te pongo una prueba de render es un video de 3 minutos con muchos efectos clave croma y bueno vamos a hacer 3 modos el modo lento, modo CUDA y modo NBANK vamos a explicar que es esto el primero es el modo con procesador como también me gusta llamarle hey mira soy tan lento como cualquier Macintosh promedio el segundo es por los CUDA Cores o sea íntegramente la tecnología que tiene la tarjeta y el tercero es un modo experimental que se llama NBANK que como ustedes sabrán el modo NBANK es un buffer que se utiliza para grabar las repeticiones en los juegos y si se puede poner a trabajar como productividad y como te darás cuenta tuvimos que adelantarle porque en modo procesador o modo Macintosh nos da 10 minutos en un video de 3 así que bueno esta tarjeta como podrás ver es una solución económica económica entre comillas porque de hecho cualquier tarjeta que tenga que sea compatible con OpenCL o tenga los CUDA Cores no va a tener ningún problema para hacer esto obviamente que la mayor cantidad de CUDA Cores es mejor pero yo lo digo económica en general porque para los que producen video para los chicos que están estudiando alguna arquitectura alguna ingeniería que necesiten hacer también uso del CAD de software CAD no sé Maya, AutoCAD este alguna que otra cosa que sea compatible con OpenCL o con CUDA no hay ningún problema puedes usarlo para tus renders y para juegos así que marketing te hace un trabajo impresionante te dice que esto es la mejor tarjeta de mercado que tienen y que te puede ofrecer algo a ti consumidor final pero yo dije vamos a ponerla a prueba y justamente ya habíamos grabado este video previamente pero tuvimos que grabarlo de nuevo porque se me ocurrió en pleno juego dije ¿por qué demonios no vamos a apagar los ventiladores de esta tarjeta? a ver cuánto aguanta y bueno no es por nada pero te voy a poner el video completo para que veas qué pasó a ver chicos esto es algo improvisadísimo porque durante la grabación de esta revisión de la 980 Ti Strix me encontré con algo muy particular y ahorita es que la temperatura está que arde y ya la llevamos para acá ustedes si podrán ver estamos ya tenemos tiempo ya usando la tarjeta y la temperatura está que arde pero ya tenemos bastante tiempo estamos jugando aquí plantas contra zombies que también es resulta ser un juego que demanda bastante de la tarjeta de video o al menos la utiliza en mayor cantidad que el CPU pero vean esta temperatura Dios mío no puede ser y aquí al lado está Gabi y también vamos a ver su temperatura porque aquí no miente tienen la 970 nosotros tenemos unas de Gigabyte pero vean la temperatura 67 Celsius no les miento yo estoy en 75 ¿qué pasa? resulta ser ¿tienen los ventiladores? que ay déjense con la una pinche linterna que no salía miren miren nada más papacitos ventiladores apagados Gabi está teniendo temperaturas que más o menos la tarjeta esta está teniendo con los ventiladores apagados están apagados ahí están estáticos y ahora vamos a activarlos para que vean ustedes ahorita que se empiece a activar esto ¿ya se activaron? sí, ya se activaron ahí están activos y la temperatura empieza a bajar pero a lo que voy es que ¿cómo es posible que una tarjeta de video? ahí está apenas aquí está la curva de los ventiladores apenas aquí empezó ¿cómo es posible que una tarjeta de video sin nada de ventilación esté manteniendo temperaturas muy similares a la Gigabyte con los ventiladores a full es que pollo nada más se la pasa chupándole los huevos a los de asos pues no señores zamboyismo con mérito y bajando papás nada más les digo nada más les digo así que son resultados interesantes y no va a faltar aquel guerrero del teclado que me va a decir ay maldito chupador de huevos de asos no es lo mismo no son las mismas tarjetas obviamente no son las mismas tarjetas pero lo que estábamos viendo es ¿qué está pasando? mi gabinete no tenía un adecuado flujo de aire porque estaba la ventana abierta si la ventana del gabinete estaba abierta mis ventiladores yo personalmente los utilizo en el modo más silencioso que se pueda así que con el gabinete bien cerrado los ventiladores trabajando a un nivel estándar posiblemente podríamos mejorado un poquito ese desempeño indirecto del aire que le estaba pegando la tarjeta pero de todas maneras cabe aquí el experimento a modo de demostrarles que de modo pasivo de modo pasivo así en serio y con su overclock de fábrica la tarjeta está manejando temperaturas muy buenas así que eso es lo que queremos demostrar aquí y bueno no me voy a quedar con lo que me dijo marketing también de que es lo mejor también mira que bonito disipador no decidimos abrirla así que en este proceso de abrirla fue bastante interesante porque lo que hicimos es que podemos ver los ventiladores masivos la tira de luz que está arriba y al voltearla vemos el TOUGH Fortifier que es básicamente una plaga que está por detrás del GPU y también que cubre por completo la parte de atrás esto es para cubrir los componentes y ayudar un poco a la disipación pasiva del calor que se lleva a acumular en esa zona así que obviamente esto fue con permiso tuve que quitar los cuatro tornillos que están alrededor del TOUGH Fortifier que está ahí de color rojo y después nada más procedí a quitar dos tornillos que estaban asegurando a la placa al momento de quitarlo y desconectar los ventiladores puedo ver la pequeña barra que sostiene o que da mayor rigidez al momento de que se está enlazando o atornillando con el disipador para que la placa no se deforme porque obviamente es una placa pesada obviamente es un disipador masivo que podemos ver aquí las diferencias que hay el procesador como te digo es el procesador que vas a encontrar en cualquier nuevo 80Ti no hay ningún problema pero el detalle está en cómo está hecho todo alrededor como tú podrás ver la verdad es que está nada más la zona de la pasta térmica está la zona de el pad térmico que está cubriendo o que cubría en este caso a los MOSFET la verdad es que es una de las veces que he visto menos thermal pads en estos disipadores y de eso dije qué diferencia podría haber con la competencia me fui a internet busqué la Gigabyte 980Ti la G1 y vi como ya la habían abierto y bueno ustedes podrán ver que si hay una diferencia bastante sustancial aparte de que el terminado en los heatpipes es bastante pobre podrán ustedes ver una placa de cobre bastante grande que entra en contacto después con los heatpipes y esto realmente no ayuda mucho porque es como si al momento de que tú quisieras cocinar tienes que poner una sartén y luego otra sartén encima de esa sartén para hacerte un huevo frito ¿cómo se va a propagar mejor ese calor? bueno aquí hay problemas de manejo de calor en el caso del DirectCU 3 podemos ver heatpipes gigantes tenemos heatpipes de 10 milímetros y los auxiliares pero si ustedes pueden ver están niquelados y hay una parte que está el cobre completamente expuesto y está en contacto directo con el procesador así que esa transferencia de calor va a ser adecuada va a ser correcta como justamente corroboramos en la prueba de la disipación pasiva así que en este caso podemos ver que la manufactura al menos del bloque de disipación es realmente superior a lo que estamos viendo es por eso que esa tarjeta o la tecnología Strix es tan buena disipando calor que pueda apagar los ventiladores hasta el momento en el que llegas tú puedes como te dije ajustarlo puede llegar a cierta temperatura y tú decides que se activen o el sistema los activa automáticamente y bueno heatpipes masivo que dirigen el calor a las placas de aluminio y mientras esas placas de aluminio reciben ese aire de esos tres ventiladores con una muy buena presión estática eso es todo lo que tiene la tecnología de Asus esas todas las Strix no porque resulta ser que cuando abres la placa te das cuenta que no hay ni un solo borde filoso no hay ni una gota de estaño que esté filosa y dices que demonios pasó aquí porque está tan lisa más lisa que mi cara esta cosa bueno resulta que Asus tiene una tecnología que se llama auto extreme technology y esto resulta ser que estas placas están ensambladas en un 100% por robots los robots van colocando delicadamente cada uno de los componentes y al no tener errores o al tener muchas etapas de verificación de control de calidad evitan que haya desplazamiento del material evitan una etapa que es crítica de tratamiento térmico que se tiene que hacer siempre que se hace algo a mano para intentar homogeneizar la soldadura de los distintos componentes en este caso ya no se utiliza y al momento en el que tú ya no metes calor en los componentes significa que le vas a dar una vida útil a un poco más más duradera y de hecho si tú te das cuenta los capacitores de esta placa son especiales porque se llaman Super Alloy Power 2 ¿qué es el Super Alloy Power 2? bueno por ejemplo en este caso de los capacitores los capacitores están recubiertos especialmente para que estén aguantando 10.000 horas de trabajo continuo a 105 grados centígrados eso es demasiado es casi un año un mes creo en completo trabajo los chokes tienen núcleo de concreto para intentar evitar o aminorar el coil whine que ¿qué es el coil whine? es un ruido medio exasperante te lo pongo en el fondo se escucha así y los mosfets son endurecidos que en este caso al momento de que están endurecidos y que todo está bien optimizado bueno la cantidad de calor que generan es menor y al momento que estás generando menor calor o lo estás controlando de mejor manera permite mejores over clocks que de por sí ya tienen un over clock de fábrica tú puedes hacer un over clock manual en el GPU tweak y vas a estar teniendo resultados bastante buenos con una muy buena disipación de calor que esto honestamente es increíble así que para gaming y productividad esta tarjeta es un tienes que verlo o considerarla en serio y obviamente también están los pequeños detalles como por ejemplo el nombre de Asus un detalle coqueto que está ahí al lado de los pines para el conector PC y las luces que se encienden al haber conectado adecuadamente la alimentación que cambian de un rojo a un blanco el efecto de luz en el logo de Strix y los ventiladores que siempre te van a dar un manejo silencioso y un desempeño de miedo en los juegos así que esta pieza de hardware es una muestra de lo que pueda ser la necedad del hombre por intentar automatizar absolutamente todo y darte algo bueno algo que en serio si es un punto negativo es obviamente el precio pero tú si estás considerando ya una 980 Ti ya sabes que es una inversión fuerte pero que te va a dar esos resultados buenos y en este caso en el caso de Asus bueno lo que vas a obtener una longevidad buen manejo de temperaturas y silencio cuando no está en uso tal vez también podría agregar que la cantidad de conectores traseros si lo sentí un poco limitado porque muchos de nosotros tenemos monitores que no son muy buenos de auxiliar y no existe una salida analógica al respecto todo es por DBI o DisplayPort o HDMI así que si tienes esos monitores por ahí viejitos que honestamente si estás considerando esta tarjeta bueno ya los deberías de cambiar te vas a tener que ver en la necesidad de comprar un adaptador o bueno comprar otro monitor que también sería lo bueno así que chicos espero sus comentarios al respecto que opinan de haber puesto al desnudo esta tarjeta por completo ustedes que opinan al respecto en general de la serie Strix así que espero sus comentarios en la sección correspondiente tenemos un apartado postal donde pueden enviarnos cosas hacemos streams en Twitch síganos en nuestras redes sociales de Facebook Twitter soy Nilla Pollo nos vemos a la que sigue ¡Gracias!